Pa' componer un corrido, requiero de buena historia Esta vez se lo dedico al Rolex y sus victorias Que dentro de los carriles, se ha ganado su corona Allí en Houston me contaron, donde comenzó su historia Recaudando varios miles de los verdes, ciento treinta Y orgulloso está su dueño, y su cuadra ganadora Buena mano, muy buen cuido, de su cuadra recibido Y su dueño se lo han confiado, a un amigo muy sencillo De palabra el compa Poncho, y su equipo de prestigio Si comenzó su hazaña, en carriles muy mentados Teniendo varias victorias, y unos pocos descalabros Esto así es en la jugada No está todo asegurado Amigos Crisósoro Hasta Houston, Texas Pura cuadra Macías ¡Vivo! Buen gusto por los caballos Y friandad de las apuestas Crisósoro, ese es su nombre Y el Rolex lo representa Han hecho muy buen equipo Los ganancias lo demuestran Aquileste con una lista También en las parejeras Es el socio y el rayito Nuevo clavo y la mora Alma grande y el remache Tumbo el Rolex, la corona Si comenzó su hazaña, en carriles muy mentados Teniendo varias victorias, y unos pocos descalabros Esto así es en la jugada No está todo asegurado Detalles, venía el caballo La mano traía temblado Lo vendieron por deseo De inmediato le pusieron precios Había apenas un año Su dueño ángel después de comprarlo Amarraron su primer carrera Ya los picos perdió la primera Pero luego vendría la revancha Con dos cuerpos el pico a la gana Y empezaba su lista en Chihuahua Con más Sergio amarrando carreras ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene la yegua contra el caballo A toda velocidad Miren nada más Qué bonito compromiso Se viene la recherita contra el borrachillo Miren nada más En las puras riendas Esto se puso sabroso Y ya le metieron velocidad Esto está buenísimo, señores humanidad Ya le metieron los pies En las duriquidades ¡Vamos! 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 color Cada vez competencias maduras Caballos de clase y altura Pero cuando se trae en la sangre, no hay carrera que puedan ganarle Y el caballo se mete a lo grande, y un maturito iba a coronarse Metía con trece caballos, y ocupaba de mucho trabajo Con Pantorio Pastor del caballo, dijo hermano, yo de eso me encargo Y a la concha le damos pa' abajo, y al casino seguía de enfrentarlo Pero el pigua no iba a perdonarlo La final se llevaba el caballo, al bailero y también al milagro De aquel triunfo llegaban retando, una yegua de ceballos durando Por eso no iba a incomodarlo, con ventaja lo subestimaban Con dos cuerpos el pigua ganaba Su pueblo en escalón chihuahua, su cuadralandero se llama Muy buen récord que tiene el caballo, y un corrido más tú pa' contarlo Un gran equipo tiene de respaldo, porque se lo merece el caballo El paciente tiene de respaldo que tiene la ventaja Bien el tratamiento de la ventaja, ah sí, si lo merece el caballo Bueno, el demonstrated que tiene en frente la ventaja Porque su juicio para la ventaja